¡Suscríbete! 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 Good evening, guys! Tonight is, uh… November 3, Thursday 2022. And, as usual, Ah, gagawin ko rin yung mga daily exercises ko na 3 steps going upstairs downstairs for 10 rounds without holding anything. Walang dingding, walang handrails. And, ang second floor naman ang gagawin ko ah, hawak na mas dingding at saka sa handrails. Okay. And, my last chapter ay yung sa labas. Hopefully. Ang ganda naman ang panahon. Kaya, ano. Start now. Dito ulit ang aking daily exercises. Pero, bago ang lahat ay warm up muna. Okay? ganda naman ang da, da, da. y y y y y bueno ahora esta es la segunda y 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